La Escuela de Comercio Nº 1, República Argentina, cumple hoy 40 años y conmemorar no debe significar únicamente ni necesariamente celebrar. Significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado. Significa explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro. Por ello este aniversario es un momento fundamental para comprender algo más, para reconocer el valor más profundo de esta institución, que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión educativa, abogando por la inclusión, el respeto y la diversidad. Hoy, 40 años después, podemos decir que el objetivo que aquellas personas que se marcaron en fundarla ha sido cumplido. Ha sostenido en el proceso histórico sus ideales y ha ido generando y creando los espacios necesarios en función de las demandas de todos aquellos que conforman la institución. Por ello seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos, porque nos hemos constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, un lugar para el consenso. En estos 40 años, nuestra escuela ha alcanzado un desarrollo tal como quizás nunca imaginaron los pioneros que concibieron e iniciaron aquella obra. Se ha producido un extraordinario crecimiento institucional y un cambio significativo de las perspectivas pedagógicas y científicas que hoy siguen en discusión. Por ello nos encontramos en una reflexión profunda y permanente en torno de lo que estamos haciendo, de lo que significa educar hoy en el mundo que vivimos. Sostenemos la importancia de que la educación debe contribuir al proceso individual y colectivo, debe brindar oportunidades para que todos logren una vida más plena, generando espacios para optar, decidir y gozar de igualdades, derechos y posibilidades. En este sentido, tomamos como ejes fundamentales de nuestras intervenciones la transmisión de conocimiento cimentada en la formación de valores y el compromiso permanente con la lucha por el reconocimiento y el respeto a los jóvenes. Ha transcurrido un año desde que nos encontráramos para celebrar el pasado aniversario. En el transcurso de ese tiempo han sucedido cosas muy importantes en nuestra escuela. En primer término, fuimos incluidos en el Plan Nacional de Conectar Igualdad, donde hemos entregado la cantidad de 1.458 netbooks a nuestros alumnos, logrando que las nuevas tecnologías no solo formen parte de las aulas, sino también de las familias de nuestra institución, a través del acercamiento de esta tecnología a sus hogares. Por otra parte, con el Plan de Mejora de la Calidad Educativa, hemos podido llegar al alumnado a los efectos de favorecer la contención, la superación y la permanencia en la escuela, ayudándolo a superar las dificultades del aprendizaje a través de las tutorías y logrando así que el alumno pueda vencer los obstáculos de su formación con mejores producciones individuales y colectivas. Pero no todo ha sido para los más jóvenes. También, y a través del Plan Fines, que es el programa de finalización de estudios secundarios, muchos han podido en nuestras aulas completar sus estudios, aun cuando el tiempo transcurrido desde su asistencia a las mismas hacía pensar que esa misión era prácticamente imposible. Hoy, una gran cantidad de personas que habían abandonado los estudios han alcanzado la meta del título buscado. También nuestros alumnos, en este transcurso de tiempo, han tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos culturales, científicos y deportivos, a nivel local, provincial y nacional, con destacada participación. Durante el tiempo, se presentó el libro de antologías, donde los jóvenes pudieron dar rienda suelta a su imaginación e inspiración literaria, editándose una gran cantidad de volúmenes que con una edición y que se agotó rápidamente debido al interés que despertó en los lectores. Recientemente, y a nivel nacional, nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de participar en Tecnópolis, a donde pudieron intercambiar aprendizajes y aspectos de la cultura de diferentes lugares de la Argentina. ¡Gracias!